M'he probat ya tantes malles y m'he disfressat de todo que es que ya no sé cómo hacerlo por ser el teu superheroi José Ignacio Bert Sense magia ni poders, vull guanyar-te de mica en mica siempre aquí acaba avancen, es el que más pedra pica No podré ser mai, no podré ser mai el teu heroi José Ignacio Bert Hay algunas evidencias que relacionan el crecimiento de ese sentimiento independentista en alguna comunidad con la dirección que ha llevado el proceso educativo Es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes El problema del correbous y dels bous en general No estoy en capacidad de resolver Pero así que es metiendo a cor usted mateix No podré ser mai, no podré ser mai el teu heroi José Ignacio Bert José Ignacio Bert Debe ser uno de nuestros objetivos Que nos hagamos la pregunta de si los principios constitucionales y en particular el de solidaridad, el de igualdad, los principios de equidad como principios generales están o no bien atendidos No podré ser mai, no podré ser mai el teu heroi La familia no tiene recursos para afrontar el pago de esas tasas Pero no tener recursos Pregunto una vez más ¿Qué quiere decir? Que no se quieren dedicar recursos a eso en detrimento de usar los recursos en otras cosas Es un intento grosero y falaz de engañar a la opinión pública hablar de un recorte del gasto educativo en el entorno del 25 o 30% No podré ser mai, no podré ser mai el teu heroi Es, 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 españolizar